Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Dive Mohamed, soy médica emergentóloga y en el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de aplastamiento. Aparece como consecuencia de una lesión producida por agentes vulnerables que actúan de forma compresiva sobre los organismos. Sobre todo en los miembros inferiores, su pronóstico es grave con una mortalidad del 40 al 60%. Hoy en día en el ambiente urbano se puede observar este síndrome en los accidentes de automóviles a altas velocidades y a causa de las heridas de arma de fuego o las lesiones de guerra. Es importante conocer que el término de síndrome de aplastamiento o crash syndrome o síndrome de B-waiter, normalmente nos estamos refiriendo a un cuadro clínico que suele presentar algunas víctimas que sufren grandes compresiones en algunas partes del cuerpo o en su totalidad y suelen presentar daño renal y shock. Para poder comprender un poco más debemos tener en claro qué significan algunos términos, como por ejemplo la lesión por aplastamiento. Una parte del cuerpo se somete a un alto grado de fuerzas o presión, usualmente entre dos objetos pesados o móviles. Que esto llevaría a un síndrome compartimental, que este aumento de la presión dentro de un espacio confinado que conduce a un compromiso neuromuscular y muerte celular como resultado de la hipoxia. Y por último, en la sumatoria de estas dos cosas, aparece el síndrome de aplastamiento, que este es una manifestación sistémica de la rhabdomiólisis posterior a la liberación de la presión o aplastamiento del músculo esquelético resultante en shock, falla renal, aguda y otros síntomas. Hay diferentes maneras de clasificar este síndrome, según su compresión, que esta puede ser directa o posicional por la localización de la lesión, como por ejemplo la cabeza, la pelvis, etc. Dependiendo de la duración de la compresión, sabemos que menos de cuatro horas es un síndrome leve, de cinco a seis ya es moderado, de siete a ocho horas es grave y más de ocho horas es extremadamente grave. Y según la etiología de los accidentes, que esto pueden ser naturales, por ejemplo terremotos, ciclones, tsunamis o causados por el hombre. El síndrome de aplastamiento se desarrolla entre un 30 al 50 por ciento de los casos de rhabdomiólisis traumática. Es frecuentemente observado después de terremotos catastróficos y se presenta entre un 2 a un 25 por ciento de todas las víctimas heridas de un terremoto. La rhabdomiólisis suele ser causada por compresiones musculares mantenidas y traumatismos en los cuales los pacientes quedan atrapados o sepultados por horas. El tejido muscular presenta una gran sensibilidad a la mortificación compresiva. Si se comprime durante más de 15 minutos con una presión de entre 40 a 600 milímetros de mercurio, los nervios y músculos comenzarán a producir cambios llevando a la necrosis y se mantiene esta presión por más de cuatro horas. Si nosotros recordamos que en la diapositiva anterior, que ya teniendo una compresión de cuatro horas sabemos que es un síndrome de aplastamiento leve y a medida que van aumentando las horas, vemos que esto ya pasa a ser grave y hasta automáticamente puede ser letal para el paciente. Es por eso que es indispensable saber cuánto tiempo estuvo ese, en este caso, extremidad o esa parte del cuerpo aplastado para poder adelantarme a las necesidades que va a requerir el paciente en el tratamiento. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología del proceso de la rhabdomiólisis. Al ser liberado la parte de la víctima que se encontraba atrapada, se restablece la circulación total o parcial entre los músculos dañados, la cual se absorbe los nitritos y comienza el proceso de desmatización. Este proceso puede provocar el síndrome de repercusión. ¿Cuáles serían los primeros síntomas? El paciente va a presentar dolor localizado, pérdida de la sensibilidad, trastorno de los movimientos de la zona dañada, edema duro y frío, pálido y flictemas. La presión intracompartimental aumentará en todos los grupos musculares que se encuentran en la misma vaina fibrosa, provocando la rhabdomiólisis independiente de otra que produzca la isquemia. Una vez que esta presión supere a las de las arteriolas, toda la circulación se ve afectada, produciéndose el taponamiento del músculo y el daño mioneural. Esto quiere decir que me lleva a un síndrome compartimental. La rhabdomiólisis se agrava con la hipovolemia, que ésta se debe a la falta de ingesta por parte del paciente, al haber estado atrapado por varias horas, y también a la producción de los terceros espacios. Se produce también la liberación de toxinas por parte de la necrosis, llegando a ser fatal para los riñones, ya que esto formaría la mioglobinuria. Es importante controlar la mioglobina por su nefrotoxicidad cuando existe una gran deshidratación y acidosis en el paciente, ya que esto favorece la nefrotoxicidad de la mioglobina. Y junto a la hemoglobina formarán la hematina, que es una sustancia altamente tóxica, no tan solo para los riñones, sino para el sistema vascular y retículo endotelial. Acá vamos a observar lo que anteriormente he explicado sobre el proceso de la rhabdomiólisis. Lo más importante acá es que yo voy a tener un paciente que puede empezar con una hipotensión, que debe corregirse con la administración de líquidos, ya que estos se desplazan de manera abundante a un tercer espacio, entre las primeras 4 a 8 horas. Estas pérdidas me llevan a un síndrome compartimental, requiriendo en muchos casos la fasciotomía. Aquí voy a tener en cuenta también la insuficiencia renal, que anteriormente ya he hablado. Acá se libera en el sistema lo que sería potasio, creatinina, fósforo, mioglobinas, sustancias vasoconstrictoras por la rhabdomiólisis. La mioglobinuria daña directamente al riñón y los electrolitos liberados predisponen a una acidosis metabólica. La obstrucción tubular se da por la precipitación de la mioglobina junto a los cristales del ácido hólico. Y por otro voy a tener las anomalías metabólicas, que se produce una hipocalcemia generalizado debido al calcio extracelular entrante en los músculos lesionados mediante la afectación de la membrana celular, afectando la bomba iónica, disminuyendo la salida de sodio y afectando el flujo del calcio celular. Se aumenta acá la liberación de potasio del músculo isquémico en el sistema circulatorio. La acidosis se acentúa por el ácido láctico del músculo dañado. Todo el desequilibrio del calcio y del potasio provoca arritmia cardíacas o paro cardiorrespiratorio, aumentando el riesgo de la acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir con todo lo que anteriormente nombré? Quiere decir que si yo tengo un paciente que ha sufrido un aplastamiento, pensar que puede tener posteriormente un síndrome de aplastamiento y que la clínica es soberana para darme cuenta y tener en cuenta y tener siempre presente que el paciente va a estar chocado generando la hipotensión. Este shock también el paciente puede presentarse con una insuficiencia renal, que esto es aguda, y pensar en las anomalías metabólicas que pueden llevar a dar el desenlace del paciente en paro cardiorrespiratorio. Ahora bien, yo ya tuve un paciente, yo sospecho de síndrome de aplastamiento, tengo la clínica, ahora ¿cuál sería el diagnóstico? El diagnóstico es muy simple, voy a tener un paciente con la CPK elevada, la presencia de la orina oscura y ya tiene el fracaso renal del paciente y con el antecedente o el agravante que ha presentado un accidente traumático de tránsito o si no por alto impacto como heridas de arma de fuego o heridas de guerra. ¿Qué tengo que tener en cuenta para descartar este síndrome? La sepsis, la hipovolemia y el uso habitual de algunos fármacos que son nefrotóxicos para tratar a estos pacientes. Bien, con el síndrome del aplastamiento nosotros tenemos que tener en cuenta que de 0 a 2 horas el paciente va a empezar a sufrir unos cambios histológicos reversibles. De 2 a 4 horas estos cambios anatómicos y funcionales ya son irreversibles y de 4 a 6 horas ya hay una necrosis muscular. ¿Por qué tengo que saber esto? Porque mientras más me demoro, menos chance de desalvar el miembro y la funcionalidad del miembro en cuestión va a tener el traumatólogo o el médico tratante. Entonces, mientras más rápido pensemos en este síndrome y lo diagnostiquemos, más fácil vamos a poder realizar el tratamiento adecuado al paciente y evitar las complicaciones, que hasta incluso puede llegar hasta la muerte del mismo paciente. Entonces, cuando hablamos de tratamiento, tenemos dos tipos de tratamiento. Uno a nivel en el lugar del accidente, que sería el prehospitalario, y el otro durante el traslado y el hospitalario. Con respecto al lugar del accidente, antes y durante la descompresión, yo tengo que tener en cuenta el ABC. Verlo al paciente, evaluarlo, considerar si en el caso ha sufrido un síndrome de aplastamiento a nivel torácico, considerar la intubación oro-traquial para asegurar su vía aérea, dejarla permeable, le tengo que administrar el oxígeno, colocar las vías de grueso calibre, las vías periféricas. En caso de acidosis metabólica, administrar bicarbonato, utilizar coloides, pues los cristaloides agravan la acidosis metabólica. Si presenta dolor, colocar los analgésicos, descomprimirlo a la parte que está afectada de una manera progresiva. Primero lo estabilizo al paciente, le doy el confort y luego lo descomprimo. Fundamental darle confort al paciente y siempre y cuando el paciente te pueda colaborar, sería lo ideal. Si existe riesgo vital, puedo realizar un torniquete y administrar hipotermia localizada mediante bolsas de hielos. Algunas veces habrá que proceder hasta la amputación. Primero la vida del paciente, después el miembro y al último la funcionalidad del miembro. Tengan en cuenta esto porque si nosotros vemos que el segmento está muy afectado, algunas veces hay que tomar una decisión a nivel prehospitalario de una manera súbita y drástica para poder evitar complicaciones posteriores como el paro cadero respiratorio del mismo paciente. Igual, una vez que lo descomprimimos, hay que inmovilizar a ese paciente. Si se ha realizado el torniquete y las heridas no son tan graves y el shock se mejoró del paciente, yo lo puedo retirar. Administrar obviamente el oxígeno, colocar una segunda vía para pasar volumen, medir la diuresis. En este momento tiene que tener una diuresis de 300 mililitros por hora. Monitorar, monitorear al paciente durante el traslado, administrar mofinas y continuar con dolor. Si hay heridas, administrar los toxeles, digamos, de la antitetánica y empezar antibióticos. Durante las segundas horas, administrar fisiológicas a un ritmo de 1000 mililitros por hora para poder hidratar. Recuerden que el paciente está deshidratado y ha generado en algunos casos hasta un tercer espacio. Si hay una contraindicación absoluta en pasar rínger, ¿por qué? Porque rínger tiene potasio y si el paciente tiene una alteración metabólica, nosotros estamos sumándole más riesgo de padecer las arritmias. Alcalinizar la orina y mantener un balance positivo del paciente. Se puede administrar de 50 mililitros de manitol al 20% para alcanzar un ritmo diurético deseado. Recuerden que el paciente tiene que estar muy, muy hidratado. El tratamiento a la extremidad, se lo voy a cubrir, voy a ver si tiene pulsos o no distales. Tengo que ver la coloración de la piel y evaluar clínicamente si está comenzando con un síndrome compartimental. Todo esto lo tengo que hacer en el lugar del accidente y antes del traslado. Durante el traslado tengo que seguir con la misma evaluación. Con el ABC veo que le esté pasando el fluido necesario al paciente, que el paciente esté orinando, que esté consciente, que esté sin dolor, que tenga el oxígeno. Y también lo importante es ir comunicándome con el centro receptor del paciente, de las características del mismo, de cómo está hemodinámicamente lo que le estoy haciendo y qué es lo que va a requerir el paciente. En este caso, métodos complementarios y que lo estén esperando, en este caso en el shock room, para poder continuar con la evaluación que ya lo hicieron a nivel prehospitalario. Y cuando ya llegamos a nivel hospitalario, vuelve a requerir el ABC. Si el paciente no le realice asegurar la vía aérea y en este caso veo que está deteriorado, le coloco, o sea, lo intubo, le hago una intubación orotraqueal, veo y lo evalúo al paciente. Nuevamente hago la evaluación secundaria, en este caso tengo que tener en cuenta que la diuresis tiene que llegar a 1500 ml hora, así evito la insuficiencia renal. Tengo que alcalinizar esa orina. Para evitar la hipercalemia e hipocalcemia, durante dos minutos tengo que administrar cloruro de calcio al 10% acompañado de insulina, con una ampolla de dextrosa al 50%. Importante acá un monitoreo continuo, si tengo alguna duda hago un electo y le pido la interconsulta con la gente de cardiología. Si bien el tratamiento del paciente no es tan difícil, lo importante acá es iniciarlo en el momento justo y tomar conductas inmediatas. Recuerden de que el síndrome compartimental generalmente se da en el 50% de las personas que tienen rhabdomiólisis, por lo tanto tengo que estar atento ante un CPK elevado o ante una orina oscura y esto se revierte con una buena hidratación del paciente y una alcalinización de la orina. Acá estaríamos salvándole la vida del paciente ya que si esto progresa genera entre tantas cosas arritmias que predisponen al paro carden respiratorio. Evitemos llegar a esta instancia, tratemos de darnos cuenta de una manera temprana que haya mejor comunicación entre el prehospitalario y el hospitalario para que el paciente tenga una continuidad de atención. Si bien, repito, es una enfermedad poco frecuente, pero es altamente mortal. Bueno, me estoy despidiendo de ustedes, espero que les haya gustado la clase. Si tienen alguna duda, por favor comuníquense conmigo y estamos viéndonos para la próxima. Hasta luego.